El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo Y empezamos a cantar Y esta llega tienda Y si empezamos ahora Hablaremos en los lenguas El gozo que tengo yo 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 El Cristo mío puede más Que el diablo puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo Yo me gozo yo Yo me gozo yo Si te sientes triste, si te sientes todo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que sólo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Es que ya me fui con Él 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 Hay una palabra, Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver, Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Eso ¡Venga! Jardos Músico de Dios Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Venga! Movimiento Movimiento Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Pedro le dijo Y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Sálvame maestro Sálvame maestro Ase ¡Venga! Sálvame maestro Y Jesús le dice ven, Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué duraste? Hombre de poca fe, ¿por qué? Ya, 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 llegó el avivamiento Del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey ¡Suscríbete! 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 Ni tampoco Pedro, no era la soja Ni tampoco Pedro, era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabamos nosotros amos Si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor. Le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla, oh Señor. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua. El día es oro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Que felicidad,000 de visita, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. LVE Tocqueima airflowa la batalla. Eاط Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todos Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todos Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que solo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Jesús 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 Cristo Contigo en ti Porque tú me amaste Primero Fuera de ti No va yo Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cámbiate mi corazón, cámbiate toda mi vida. Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso. Cámbiate mi corazón, cámbiate mi corazón. Cámbiate mi corazón. Cámbiate mi corazón. Fuera de ti no va y otro puede hacer lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cámbiate toda mi vida. Te contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso. Y ahora vivo para ti. ¡Gracias! 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 Un saludo especial para mis hermanos de la provincia de Pachitea, por Ju fossero Perú, sigamos a alabando al rey de la glorias hermanos, con mucho gozo! ¡Gracias! ¡Aleluya! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. ¡Hay sanidad, liberación, se siente la bendición! 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. ¡Hay sanidad, liberación, se siente la bendición! ¡Hay sanidad, liberación, se siente la bendición! ¡Hay sanidad, liberación, se siente la bendición! Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Música Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo he creído en un poder que nos detorca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve Música Los que con lágrimas andaron con regocitos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocitos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocitos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocitos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán, Y en la garganta lo feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Y en la garganta una canción, me dieron fruto de bendición Y en la garganta una canción, me dieron fruto de bendición Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán ... Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti. Te salva del pecado, me guarda de salar. Promete estar conmigo hasta fin, aleluya y consuela mi tristeza. Me quitan todo pa' grandes cosas que está hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesús Cristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él a demorar. Llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice, aleluya. Llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Contemplaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice, vámonos. Nos gozaremos en la presencia de Jesús, más allá del cielo azul. ¡Gloria a Dios! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video. 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 Gracias, señor. Gracias por ver el video. 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 Así, así, Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, 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 déjalo que se mueva. Así, 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 Ja, y ya,ieni, hey, dejalo, déjalo, 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 déjalo. Thank you to the most... que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová, y su nuevo empieza ahora, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová, en la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo, porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, en la casa de oración se siente el gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo. Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó, yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó. David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que me llene, que me llene, que me llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el valor de la vida Me llenó de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el valor de la vida Me llenó de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer Sin chicas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceremos Porque Él está conmigo Venceremos Venceré, vencerá, 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 venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, aumentame la fe Y aumentame la fe Que a cualquier enemigo venceré Señor, aumentame la fe Y aumentame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Si Cristo vive a su nombre, gloria. Si Cristo vive a su nombre, gloria. 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 En el cielo descansa, en la tierra le adora. En el cielo descansa, en la tierra le adora. Vamos todos a alabar al Señor. A su nombre, gloria. Vamos todos a alabar al Señor. A su nombre, gloria. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo. Alábale, 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 alábale el corazón. Alábale, alábale, alábale el corazón. Alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale, alábale el corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos. Y si me marcan las manos, yo le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él. 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 Gozo, gozo. Gozo yo quería. Pero lo buscaba. Donde no lo había. Pero vivo Cristo, el sabor de la vida. Me dio de ese gozo, el que yo quería. Pero vivo Cristo, el sabor de la vida. Me dio de ese gozo, el que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí. El poder está aquí. El poder está aquí. Aquí hay mi corazón. El poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Para que puedas vencer, venceremos. Para que puedas vencer. Venceremos en el nombre del Señor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? ¡Alaba, alaba y excerta su nombre! El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos en más lenguas En el sol Y el fuego cayó Oro, José Y el sol se paró Y el aire lloró Y el fuego cayó Oro, José Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y el fuego me cayó Oro que suel Y el sol se paró Este gozo que lo siento ya va Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial Y este gozo que lo siento ya va Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento ya va Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Y este gozo que lo siento ya va Y este gozo que lo siento ya va Yo no sé Yo no sé a lo que tú has tenido Pero yo vi nada para Dios Yo no sé a lo que tú has tenido Pero yo vi nada para Dios Yo no sé a lo que tú has tenido Pero yo vi nada para Dios Yo vi nada para Dios Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo Sigo conmigo ¿Soy sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo Sigo conmigo ¿Soy sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz El Cristo mío El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y serás feliz Yo vine a Jesucristo Yo vine a alabarte Señor Yo vine a alabarte Señor Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale Que él vive Alábale, alábale, alábale Que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale Que él vive Alábale, alábale, alábale Que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia Los los que vivimos en mi interior Pedro le dijo Voy Y Jesús Le dice Ven Pedro le dijo Voy Y Jesús Le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudase? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Venga Movimiento Movimiento Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy Y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Sálvame que perezco Sálvame que perezco Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe La duda le visitó Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios, ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios. Ya, 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 llegó el avivamiento, ya, 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 llegó el poder de Dios, ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey ¡Gracias por ver! 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 Yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día es oro, y el fuego cayó, oro josué, y el sol se paró. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Paseate Nazareno, y aquí, 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 aquí. Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Te damos gracias Señor, por el amor que nos das. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Sí, 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 con Cristo nos iremos. Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos. Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos. Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos. Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos. Y no hay día que no me goce Señor, hay fuego en mi corazón. Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabe al hermano, que sólo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra, Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver, Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu Me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu Me santificaré Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su empíritu Me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Me gozo en tu presencia Dios Jesús Y Jesús Cristo Contigo en ti Porque tú me amaste Primero Fuera de ti No va yo, no puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va yo, no puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Sofía, ahora vivo para ti Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va a ir otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta fiesta yo haré en la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré en la casa de mi Dios Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Y esta fiesta yo haré en la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré en la casa de mi Dios Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Gloria a Dios, cuando un pueblo le alaba Hay libertad, los demonios huyen, los enfermos son sanados ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios, ¡Aleluya! Así, 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 le alabaré, dando vueltas, dando palmas Remolineando como la vida alababa en aquellos tiempos Así, así, le alabaré, dando vueltas me gozaré Así, así, le alabaré, dando vueltas me gozaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Así, así, le alabaré, dando vueltas me gozaré Así, así, le alabaré, dando vueltas me gozaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Gózate hermano, gózate en su presencia Así, 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 le alabaré Y esta fiesta yo haré, en la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré, en la casa de mi Dios Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Así, 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 le alabaré, dando vueltas me gozaré Así, así, le alabaré, dando vueltas me gozaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Y un saludo especial para mis hermanos de la provincia de Pachitea Por Guadaluco, Perú Sigamos alabando al rey de la gloria, hermanos ¡Con mucho gozo! ¡Aleluya! ALELAR sala Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas. Maravillosa, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, 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 porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, 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 porque sé que estás aquí. pero te sientes en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, Yo he creído en un poder que no te ve Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición ¡Gracias! 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 Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición ¡Gracias! ¡Gracias! Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición ¡Gracias! 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 Andando irá Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de soltar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vámonos! Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice ¡Vámonos! Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida ¿A dónde están los que tienen fe? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas 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 Si le alabamos Nosotros amos Si le alabamos Nosotros amos Si le alabamos Nosotros amos Si le alabamos ¡Gracias! 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 Lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí, aquí, manda Jehová, porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová. Aquí, manda Jehová, 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 ahora vamos a batir las palmas, ahora vamos a batir las puentes, pero bátela, 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 ¡Levanta tu mano arriba! ¡Levanta tu mano arriba! Y así, y así... Así se alabó Dios, así, 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 así se alabó Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alabó Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque. Pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que se mueva, así, 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 así se alabó Dios, así, así, así se alabó Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alabó Dios, así se alabó Dios, así, así se alabó Dios, así, así se alabó Dios, 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 así se Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero deja que te toque tanto, pero deja que te toque tanto, pero déjalo, 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 déjalo que se mueva. Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que te toque tanto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para que puedas vencer La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Si Cristo vive a su nombre, gloria. Si Cristo vive a su nombre, gloria. 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 En el cielo le canta, en la tierra le adora. En el cielo le canta, en la tierra le adora. Vamos todos a alabar al Señor. A su nombre, gloria. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre, gloria, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón, alábale, alábale, alábale el corazón. ¿Vos quieren sentir este gozo? Alaba a su nombre, glorifica, salta, bendice su nombre, porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza. Quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón, alábale, alábale, alábale el corazón, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos, y si me pagan las manos, yo le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma, y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vivo Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería. Pero vivo Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos, para que puedas, vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos, venceremos, porque no está conmigo, venceremos, porque mi amigo fiel, venceremos, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. 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 Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, el mundo donde lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, si empezamos a cantar, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, y como no me lo dio, 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 no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me 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 lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me 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 lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lo dio, no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me lo dio, no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo donde lo dio, no me 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 lo dio. Yo vi nada para Dios, yo vi nada para Dios. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Jehová está en su templo, alaba el hermano, que solo él es el que vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, 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 alábale que él vive. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Siento gozo, siento gozo en mi alma, Padre. Yo le alabo, Señor, con todo mi corazón. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. 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 Hay una palabra, Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver, Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre, porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias, Señor Gracias, Señor Me gozo en tu presencia ¡Eso! ¡Venga! Venga Jardos Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí ¡Venga! Venga Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe... Ya 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 llegó el avivamiento Ya 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 llegó el avivamiento Ya 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 llegó el poder de Dios Ya 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 llegó el avivamiento Ya 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 llegó el poder de Dios Ya 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y hermano tu fuego con su poder Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y hermano tu fuego con su poder Y fuego, 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 el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Si le alabamos nuestros amos Si le alabamos nuestros amos Si le alabamos Si le alabamos nuestros amos Si le alabamos nuestros amos Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Mi carrera terminó Y también he guardado La fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla Oh Señor Te diré Mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la fe Pero si le alabamos nuestros amos Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabanza. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabanza. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera ahead. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera, oh Señor, le diré mi carrera, y también he guardado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera 생각吗? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua El día soro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes todo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, que sólo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que el vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Me gozo en tu presencia Jesús 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 Contigo en ti Porque tú me amaste Primero Fuera de ti No va yo Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 ¡Sin maravilloso! ¡Sin maravilloso! ¡Sin maravilloso! Aleluya Esto es fiesta espiritual, mi hermano Donde el pueblo de Dios Se goce en la presencia de su creador Grito de júbilo para el Señor Uh, 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 uh Y esta fiesta yo haré En la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré En la casa de mi Dios Nos gozaremos ante Él De su presencia me llenaré Nos gozaremos ante Él De su presencia me llenaré Y esta fiesta yo haré En la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré En la casa de mi Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así, así, así alabaré un Señor como yo Dando vueltas, dando palmas Remolineando como la vida alabada en aquellos tiempos Así, así, así alabaré Dando vueltas, me gozaré Así, así le alabaré Dando vueltas, me gozaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Así, así le alabaré, dando vueltas me gozaré Así, así le alabaré, dando vueltas me gozaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Gózate hermano, gózate en su presencia Así, así, así alabaré Y esta fiesta yo haré, en la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré, en la casa de mi Dios Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Así, así le alabaré, dando vueltas me gozaré Así, así le alabaré, dando vueltas me gozaré Nos gozaremos ante él, de su presencia me llenaré Y un saludo especial para mis hermanos de la provincia de Pachitea Por Juanico, Perú Sigamos alabando al rey de la gloria hermanos Con mucho gozo ¡Jaléluya! 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se ve. Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Cayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Cayendo el hombre juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio No se perdieron las semillas, maldieron todo el envidio Andando irán, llorando irán, llorando irán Música Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de soltar Promete estar conmigo hasta aquí Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Música Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Música Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre en mí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Vámonos Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Le�� Leí 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 Ha both Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábit de la alabanza, el alabanza, el alabanza de la vida. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, te gozas. 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 Ay, qué buen amigo, mi amado y salvo todo, contaré lo que has hecho para mí. Ay, ya no me he perdido, el niño pecador, me salvó y hoy me guarda para ti. Me salva del pecado, me guarda de soltar, promete estar conmigo hasta fin, aleluya, él consuela mi tristeza. Me quitan todo pan, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él a demorar. Llegando a la gloria, ningún pesar tendré, contentaré su rostro siempre aquí, aleluya, con los santos redimidos. Gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Gozoso cantaré, grandes cosas, Cristo ha hecho para mí. Aquí, 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 aleluya, manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí, aquí, manda Jehová, porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí manda Jehová, porque aquí, 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 Aleluya manda Jehová Aquí manda Jehová, aquí manda Jehová, aquí manda Jehová Ahora vamos a batir la palma, ahora vamos a batir la fuente Pero bártela, 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 bá Levanta tu manito arriba, 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 levanta tu mano arriba, arriba que llegue al cielo, y así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo, 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 déjalo que se mueva. Así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que te toque, pero déjalo que te toque tanto, pero déjalo que te toque tanto Pero déjalo, 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 déjalo que se mueva, así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios y déjalo que se mueva y déjalo que te toque y déjalo que se mueva y déjalo que te toque pero deja que te toque tanto Gracias por ver el video Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Y su nuevo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Y verás como también se siente el gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero niño Cristo, el ganador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. Pero niño Cristo, el ganador de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder, yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Él. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, ya cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a gozar, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Si Cristo vive a su nombre gloria, a su nombre gloria. En el cielo le canta, en la tierra le adora, en el cielo le canta, en la tierra le adora. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo. Alábale, 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 alábale el corazón. Alábale, alábale, alábale el corazón. ¿Vos quieren sentir este gozo? Alaba su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre, porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo. Alábale, alábale, alábale el corazón. Alábale, alábale, alábale el corazón. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos. Y si me bajan las manos, yo le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vivo Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, el que yo quería. Pero vivo Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, el que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos. Para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos. Venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceré, venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y exerta su nombre. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey!